Bien, quiero, como es el Día de la Mamá, el Día de la Madre, ¿verdad? Yo quisiera compartir una palabra. Jesús dijo siete palabras en la cruz y una fue dirigida a la mamá. De las siete palabras que Cristo dijo en la cruz, una fue dicha a su madre. Quiero que busquemos San Juan capítulo 19, San Juan capítulo 19, versículo número 25. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Dice así la Biblia. Estaban junto a la cruz de Jesús, en el orden es su madre. Pueden decir conmigo su madre. Y la hermana de su madre, coma María, mujer de Cleófas y María Magdalena. Sigamos. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre. Jesús le habló a su madre en la cruz. Le dice, mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Amén. Una de las preguntas que surgen, ¿cómo Cristo en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando él está en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros, él estaba deformado, los golpes, los azotes. Pero yo imagino el rostro hinchado, los ojos hinchados. Pero la Biblia dice que a los pies de la cruz estaba María, su madre. Viendo toda la agonía de su hijo, viendo todo el dolor de su hijo. Lo que me llama la atención de María es que ella está de pie. Es difícil para una madre ver un sufrimiento tan grande, tan difícil, pero que ella se mantenga de pie. Y esa es una de las características que tienen las mujeres. Que en medio del dolor, en medio de la crisis, ellas están tiradas en el suelo. Están de pie. Dignas. Están de pie. Imagínense, ella es la mamá. Ella tiene un dolor antinatural. Porque lo natural es que mueran primero la madre y después muera el hijo. Eso es lo natural. Pero ella está viviendo literalmente un dolor antinatural. Viendo a Jesús sufriendo en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo está ella? De pie. Con mucho respeto se lo digo. Párate. A pesar de lo que estás viviendo. A pesar de lo que estés sufriendo. A pesar de lo que estés pasando. Póngase de pie. No hay dolor tan grande para una madre ver sufrir a su hijo. Pero ella ¿cómo está? Está de pie. Da la impresión que el dolor nos tira al suelo. Da la impresión que el sufrimiento, la crisis generalmente nos tira al suelo. Pero algo tiene la mujer. Por eso la Biblia dice, la mujer sabia edifica la casa. Algo tiene la mujer. Tiene una capacidad superior que el hombre. Y no estoy hablando de fuerza física. Estoy hablando de una fuerza interior. Para poder estar de pie. Viendo tal, tal sufrimiento. Tal dolor tan grande. Ella está de pie. Por eso cierro los ojos para no mirar a nadie. Póngase de pie en esta mañana. A pesar de lo que usted está sufriendo. A pesar del dolor que usted conoce. A pesar de la crisis que usted está viviendo. Póngase de pie. María está de pie. Estaba junto a la cruz. Y la palabra de Dios dice. Que estando junto a la cruz. Jesús su madre. Estaba también María la de Cleófas. Y María Magdalena. Ella está de pie. La multitud era grande. Pero ella está de pie. Y perdone que ponga énfasis en esto. Porque el dolor siempre nos tira hacia abajo. El dolor siempre nos aplasta. La crisis. La situación. Que tú y yo vivimos. Siempre trata de tirarnos hacia abajo. Pero cuando tú estás de pie. Jesús te mira. ¿Cuántos creen que Él me mira? Ahora. Él está en una posición difícil. Compleja también. Él está muriendo por cada uno de nosotros. Pero Él ve a su madre. Y Él no quiere morir. Sin antes dejar un testamento. Dar una orden. Porque es su mamá. ¿Quién es? Su mamá. La que le dio la vida. Entonces estaba junto a la cruz. Su hijo estaba muriendo como un criminal. Valiente mujer decidida a estar de pie delante de la cruz. Ya que no podía aún aliviarle en su tormento. Le consolaba con su presencia. De estar ahí mirando. Podemos suponer la terrible aflicción de esta mujer. Especialmente su madre. Los tormentos de Jesús. Herirían el corazón de su madre. Cuando uno ve las cárceles. ¿Quiénes son las que llegan a ver a los hijos a la cárcel? La mamá. Son ellas. Las que van con sus paquetes. Hacen la fila. Y van ahí durante años. Podemos suponer la terrible aflicción de estas mujeres. Especialmente su madre. Los tormentos de Jesús. Herirían el corazón de la madre. Tenemos que admirar el poder de la gracia. Para sostenerse de pie. Tú y yo tenemos que admirar el poder de la gracia. Que a pesar de la circunstancia. Que a pesar del dolor. Esa mujer está de. Está de pie. ¿Cómo está? De pie. Por eso le pido. En esta mañana. Póngase de pie. En medio de la circunstancia. Póngase de pie. Y cuando ella está de pie. Dice que Jesús la mira. Quiero que pongamos en la pantalla por favor. San Juan 17. Versículo número 25. Quiero que lo pongamos en la pantalla. Versículo 26. Vámonos al versículo 26. 26 por favor. No quiero perder la paciencia. Cuando vio Jesús a su madre. ¿Por qué la vio? Porque ella está de pie. Ella está mezclada entre la gente. Pero Jesús muriendo. Él ve a su mamá. Da la impresión que a veces nosotros los que somos. Los que tenemos mamá. Pareciera que mi dolor me exime. De no asumir la responsabilidad que tengo como hijo. A veces pienso que los problemas de mi familia. Me llevan a olvidarme de mi mamá. A olvidarme de mi papá. Pero no. Aquí vemos a Jesús. En medio de su dolor. En medio de su aflicción. Él no se olvida de su mamá. Porque él podía tener. Mamá lo siento. Mamá lo lamento. Pero no puedo ayudarte. Porque estoy viviendo una de las situaciones más terribles de mi vida. Pero no. Jesús la vio. Le tengo una buena noticia. Jesús te ve. Cuando a pesar de lo que tú vives. Estás de pie. ¿Cuánto dicen? Somos de los que estamos de pie. A pesar de la circunstancia. A pesar del dolor. A pesar de la enfermedad. ¿Cómo estamos? De pie. Y Jesús la vio. Me encanta esto. Jesús la vio. Él podría excusarse. Mamá lo siento. Pero tengo que preocuparme de mí. ¿Cuántos hijos dicen eso? Ahora yo tengo una familia. Ahora yo tengo una esposa. Tengo unos hijos. Aparte que mi esposa no te quiere mucho. Entonces lo siento mamá. Tengo mi familia. Por eso quiero que aprendamos de Cristo. Que Él teniendo una excusa tan fuerte. Que pudiera avalarlo. Que pudiera avalarlo. Él mira a su mamá. Y no solo mira a su mamá. Sino que Él también ve al discípulo amado. Porque Él quiere buscar una solución para su mamá. Jesús tiene más hermanos. Pero no se fija en sus hermanos. En los de sangre. Que sería la lógica. Y aquí podemos ver literalmente. Que la familia. Mamá yo tengo mi familia. Yo tengo la mía. Tengo que preocuparme por la mía. Entonces Jesús. Que conoce a sus hermanos. ¿Verdad? Él busca dentro de la familia espiritual. A uno de sus discípulos. A Juan. El discípulo amado. O sea. Señoras y señores. Hermanos y amigos. Y cierro los ojos para no mirar a nadie. Jesús no solo te mira. Te busca la solución. Chao. Me voy. No. Pensé que se iban a entusiasmar. Má. O sea. ¿Cuál es el poder de Cristo? Que no solo te mira. Sino que está buscando la solución. Él te mira. Pero Él está buscando la solución. Él no te quiere dejar desamparada. Él no te quiere dejar desamparado. Él busca la solución. Señoras y señores. Hay un Cristo que no solo te mira. Él busca. Él busca la solución. Y Él buscó. Él miró. Él miró. Literalmente Él miró. Diga conmigo. Él miró. ¿Cuántos recibieron regalitos del Día de la Madre? Tú ves toda la noche. No. Queremos dar gracias a Manuel y a Gladys. Pónganse de pie por favor. Vamos. Pónganse de pie. No. Ellos lo hicieron todo. Quiero que Dios los bendiga. Los regalaron todo. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga y les multiplique grandemente. Amén. Porque ellos están sembrando en las mamás de la iglesia. Que Dios nos bendiga. Tú y yo somos de los que miramos y solucionamos. Conozco mucha gente que solo mira. Que solo mira. Pero que no busca soluciones. Jesús. Como Él está con los ojos hinchados. María. Y también buscó a Él. Buscando la solución al discípulo amado. Y eso es tremendo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender del Evangelio. ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque quiero tener un estilo de vida diferente. Quiero tener un estilo de vida diferente. Todos queremos una nueva constitución. ¿Cuántos quieren todos una nueva constitución? Todos queremos una nueva constitución. Pero no cualquier constitución. Por eso cuando vengo a la iglesia. ¿Qué es lo que vengo? A aprender. A escuchar. Porque quiero hacer lo que Él dijo. Aprender de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Entonces aquí vengo a la iglesia. Y hoy aprendimos. Que en medio de las crisis. Tengo que estar. De pie. Tengo que estar de pie. Cuando yo salí en Televisión Nacional para todo el país. Televisión. En Chilevisión. ¿Qué es lo que hice? Comenzó el programa. Y yo me fui a correr. No, no vi el programa. ¿Qué me voy a estar amargando ahí? Me fui a correr. Y tengo testigo. Porque hubo uno que me vio. Ahí por donde yo vivo. Ahí me fui a correr. No vi el programa. Me fui a correr. Porque tengo que cuidar el corazón. Tengo un corazoncito. Tenía que cuidarlo. Imagínese que yo ahora estaba viendo toda esa tontería. Pero ¿qué tenía que hacer? Me fui a correr. Entonces. En medio de las crisis. Tenemos que estar. De pie. Nosotros. Generalmente la crisis nos tira al suelo. De ahí. Nos cuesta tanto pararnos. Entonces uno tiene que. Como uno se conoce. Uno tiene que buscar. ¿Verdad? Anticuerpos. Que luche. ¿Verdad? Porque tú te conoces. Porque si tú dejas que el problema te envuelva. Se acabó. ¿Por qué me fui en esta ola? A lo mejor quería decirle. Y fue la oportunidad para decirle. La Biblia no señala. Que María está gritando. Desesperada. Ella está en silencio. Mirando. Ella no es cuática. Ella está mirando en silencio. Ella sabe que. Que él sabe que ella está ahí. Que su presencia era importante. Que su presencia. Para él era importante. Por eso ella estaba ahí. Pero quiero que nunca se olvide de eso. Que Jesús te envíe. Pero él busca la solución. ¿Y cuál fue la solución? Uno de sus hermanos. Uno de sus discípulos. Juan. El del trueno. Recuerde que Juan tenía un hermano. Y le llamaban los hijos del trueno. Porque eran terribles. Era literalmente terrible. Esto que le decía. Señor quiere que caiga fuego el cielo. Los consuma. Como lo hizo Elías. Cuando no lo dejaron pasar. Cuando iban para Jerusalén. Los samaritanos. Pero algo le pasa. En la vida de Juan. Que se transforma. De ser literalmente. El hijo del trueno. En el discípulo. Amado. Del Señor. ¿Qué le pasó a Juan? Porque tú y yo. No solo tú. Yo también. Llevamos años en el Evangelio. Y seguimos siendo los mismos. Con un carácter. Endemoniado. No. 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 Es legítimo. Tener. Un carácter duro. Fuerte. Sin Cristo. Pero con Cristo. Me transformo. Nos transformamos. Literalmente. ¿En quiénes? En discípulos. Amados. Amados. Era el discípulo amado. El mismo. El hijo. El hijo del trueno. Entonces de repente veo con. 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 Con extrañeza. De. De muchos hermanos. Que veo que. Que no cambian. Que siguen siendo los del trueno. Que siguen siendo los enojones. Que siguen siendo la enojona. Que siguen siempre peleando. Que pelean. Tontera. Y no se transforman. En los discípulos amados del Señor. Señoras y señores. Cuando hay un cambio radical. Dios te va a usar. Y te va a dar responsabilidades. Responsabilidades que solamente. Él. Las puede entregar. Responsabilidades que solamente. Él. Puede entregar. Como decirle. Hijo. He ahí tu madre. Cuando tú sufres cambios. Cuando yo sufro cambios. Dios te da responsabilidades. Y son responsabilidades. Que no son carga. Sino que son responsabilidades. Que a largo plazo. Te van a bendecir. Y se lo voy a explicar. ¿Por qué Juan? Porque él sufre el cambio. De hijo del trueno. Al discípulo amado. El cambio es grande. El carácter de Cristo. Humilde. Manso. No tenía nada que ver. Con el carácter. De Juan. Pero Jesús se da cuenta. El cambio. La transformación. Entonces cuando él busca. A su discípulo. Primero. Que el único que está. Es Juan. El resto no estaba. Pero es el discípulo amado. Que está también ahí. Al lado de María. Entonces ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Ella está en silencio. Sin duda derramando las lágrimas. Por su hijo. No sabemos cuánto podemos soportar. En medio de una amarga prueba. Y estar de pie. Yo una vez. Tuve una oportunidad. De estar en un. En una reunión con un hermano. Y teníamos que darle una mala noticia. Y cuando él escuchó la noticia. Se cayó al suelo. Las piernas como le flaquearon. A las malas noticias. Pero María. María está de pie. Y Jesús la ve. Y le busca la solución. ¿Y cuál es la solución? ¿Por qué me la sacan? Por favor. Nacho. Nacho. Él Nacho ¿no? Cuando vio Jesús a su madre. Y al discípulo a quien él amaba. Que estaba presente. Dijo a su madre. No se lo dice primero a. A Juan. Sino que primero se lo dice a su madre. Y le dice. Mujer. Mujer. He ahí tu hijo. Le dice. No es que le señale. Sino que él le dice. Mujer. He ahí tu hijo. Vamos al versículo siguiente. Y después dijo al discípulo. A Juan. He ahí tu madre. Y desde aquella hora. El discípulo la recibió en su casa. Cuando alguien recibe en la casa. Tiene que darle hospedaje y comida. Y de repente. La podéis tener. Un mes. La podéis tener. Dos meses. Pero ya. A los. Seis meses. Está saliendo mal olor ya. Entonces. Entonces. Pero Cristo. Te da soluciones. A largo. A largo plazo. Y le quiero mostrar. Con todo mi corazón. Porque lo siento de parte del Señor. Mostrarle. Cuál es el beneficio. Porque. Cuando le dice Jesús. A Juan. He ahí tu madre. Le está poniendo una carga. Una responsabilidad. Juan. Juan no tiene que hablar con su esposa. Sino que le está diciendo. He ahí. Literalmente. He ahí. Tu madre. Juan. Entiende. Y la toma. Y desde ese mismo momento. Se la llevó a su casa. A vivir con él. Ahora. ¿Cuál es el beneficio que Juan recibe? De todos los discípulos. Él es el que más vive. El que más vive. Es Juan. Juan. La gran mayoría de los discípulos murieron jóvenes. Los mataron. Uno los crucificaron para abajo. La gran mayoría. La gran mayoría. Poco se sabe de ellos. De sus años. Pero la Biblia dice que Juan. Murió. Dice que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz. Tenía. De ahí. Se le contaron. 70 años. Cuando murió. O sea. Él podía haber tenido 28 años. 30 años. O sea. Él podía tener fácilmente 100 años. Cuando él murió. 100 años. La pregunta es. ¿Por qué? ¿Por qué duró tanto? ¿Por qué? ¿Por qué duró tanto? Porque hay una promesa. En la Biblia. Vámonos al libro de Efesios. Capítulo 6. Efesios 6.1. Hijos. Obedecer en el Señor a vuestro Padre. En el Señor. Porque esto es justo. Diga conmigo esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. Que es primer mandamiento con promesa. Hay 10 mandamientos. Pero hay uno. Que tiene dos promesas específicas. Veamos las promesas. Número 1. Diga conmigo número 1. Para que te vaya bien. ¿A cuántos quieren que le vaya bien? Y número 2. Y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué Juan vive tantos años? Porque recibió a la madre de Jesús. Y él literalmente proveyó. Apoyó y ayudó a la madre de Jesús. José había muerto. Su marido de María. Sus hermanos estarían casados. Interesados en su respectiva familia. Pero Jesús. Encomendó a su madre. Al cuidado de uno de sus discípulos. A Juan. Al cual él. Él amaba. Jesús prefirió encomendar su madre. A alguien. Jesús prefirió encomendar su madre. A alguien de su familia espiritual. Más bien que a sus hermanos carnales. Antes de morir en la cruz. Él deja encargar a su madre. Hermanos tenemos que aprender esta palabra. Antes que te mueras. Tenís que dejar encargar a la mamá. No podís morirte. Dejar que la mamá. Pase lo que pase con ella. Tenemos que aprender. De esta palabra. ¿Por qué se aplicó en la vida de Juan. La largura de vida. Porque él. Asume la responsabilidad. De ser. De ser el hijo. De María. Para cuidarla. Para apoyarla. Para protegerla. Tener la capacidad. De proveer todo. Para María. Porque esa fue la responsabilidad. Que Cristo. Que Cristo le dejó. Pero ¿Cuál fue el beneficio? Que la gran mayoría de los discípulos murieron. Pero él. Vivió. Hasta cerca de los 100 años. Volvamos al 2. 6 y 2. Efesios. 6 y 2. ¿Nos echa para atrás? Nacho. O es muy lenta la cosa. Porque si no hacemos una ofrenda. Y compramos al tiro otro nuevo. Cuando la Biblia dice. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Mire, mire. Como Dios conoce a los hijos. Dios sabe. Que tenemos que nosotros como hijos. Honrar. A nuestro padre y a nuestra madre. Por eso le pone un beneficio. Por eso le pone un beneficio. Por eso le pone un beneficio. Porque es el único mandamiento que tiene beneficio. Imagínese. Si no tuviera beneficios. Si no tuviera que te vaya bien. Que tengas larga vida. Menos. Nos preocuparíamos de la mamá. Por último. Lo hago por los beneficios. Para que me vaya bien. Para que tenga larga vida. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Obedecer a los padres. No es. No es. Algo. Solo. Natural. Sino que es. Un mandato de Dios. Es un mandato. Del. Del Señor. Y Pablo lo dice. Honralos. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora. La Biblia dice. ¿Por qué? Honra a tu padre y a tu madre. Proverbios capítulo 15. Versículo 20. Nacho. Proverbios capítulo 15. Versículo 20. Dice así. Nacho. Oraste Nacho en la mañana. El hijo sabio. Alegra al padre. Mas el hombre necio. Menosprecia a su madre. Por eso Pablo dice. Es justo. Porque fue la mamá. La que te tuvo nueve meses. En su vientre. Te cuidó. Te protegió. Te bendecía. Después cuando naciste. Te cuidó. Te protegió. Te alimentó. Te amamantó. Pero dice que el hijo necio. Menosprecia a su madre. Miren lo que dice. Proverbios capítulo 30. Versículo 11. Nacho. Proverbios capítulo 30. Versículo 11. Pero ese es un mac. Yo de aquí veo la manzanita. Proverbios capítulo 30. 11. ¿Dónde está el hirra? Dice así. Hay generaciones. Que maldicen a su padre. Y a su madre. No bendicen. Generaciones. Donde los hijos. Desprecian a sus padres. Donde dicen mamá. Estamos viviendo otro tiempo. Así que no te metas. Hay generaciones. Literalmente. Que maldicen a su padre. La pregunta es. ¿Cómo un hijo. Puede maldecir a un padre? ¿Y cómo no bendicen a su madre? Cuando lo natural. El sentido común. La que me dio la vida. La que me dio la salud. La que me dio todo. Cuando me enfermaba. La que se preocupó de mí. ¿Cómo no voy a bendecirla? ¿Cómo no me voy a preocupar de ella? La que me dio la vida. Hay una palabra. Que la dice Cristo. Hay una palabra. Donde. Miqueas. Vámonos a Miqueas. No. Jesús. Mateo 15.4. Jesús. Mateo 15.4. Esta honra no es un respeto sentimental. Sino obediencia verdadera. Jesús lo dijo. Mateo 15.4. Pues Dios mandó. ¿Qué mandó Dios? ¿Qué es lo que mandó Dios? El soberano. El todopoderoso. El que creó los cielos y la tierra. El Dios grande. El magnífico. El que te cuida. El que te envía ángeles. Para que estén a tu alrededor. Esto fue lo que Él mandó. Honra a tu padre y a tu madre. Punto y coma. Y dos puntos. El que maldiga al padre o a la madre. Muera irreprensiblemente. O sea muera joven. Muera. Y eso lo dice el Antiguo Testamento. Y Cristo lo dice. Jesús. Jesús dice. Que si tú y yo no honramos a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre. Muera. Irremisiblemente. Irremisiblemente. Entonces. El sentido común. Nos lleva. Que tú y yo tenemos que respetar. Las hijas deben respetar a su madre. Porque un día. Esas hijas. Se van a casar. Y van a tener hijos. Y si tú un día. Y si tú tenías el estilo de vida. De gritarle a tu madre. Tus hijos. Van a ser. Peor. Porque lo que uno siembra. Cosecha. Y la cosecha. Es más grande que la siembra. Va a ser una jauría. Tu hijo. Por eso la importancia. La importancia. De ser sabios. En ti. Tiene que cortarse la maldición. En ti. Se corta la maldición. Si el papá. No fue un buen papá. No te da derecho. Para que tú también seas un papá malo. Si el papá. Es un papá ausente. No. No. No es una excusa. Para que tú también seas ausente. Sino que en ti. Se corta la maldición. Si la mamá. Fue una mamá ausente. No te da derecho. Para que tú vayas. En contra de la mamá. Porque la Biblia dice. Honra a tu mamá. Honra a tu padre. Y a tu madre. No dice. Si son buenos. Honralo. Si son malo. Olvídate de ello. Sino que tú y yo. Tenemos que honrarlo. Sean buenos. O sean malos. Tú y yo. Tenemos que honrarlos. Pero a veces. Tú y yo. Satanás astutamente. Tu papá. Tu papá es ausente. Tu mamá es ausente. Y eso como el que le da. Le da derecho a los hijos. Para ir en contra de los padres. De repente los dos trabajan. Y los dos trabajan. Para darle un mejor estilo de vida. A la familia. Para darle un mejor estilo de vida. A la familia. Pero pareciera que eso. Juega en contra de la familia. Cuando los hijos. Deberían ir creciendo. Con una visión. De que mi mamá. Se sacrifica. Trabajando. Mi papá. Se sacrifica. Trabajando. Para darnos. Un estilo de vida mejor. La casa que vivimos. No podríamos tenerla. Si solo trabajara mi papá. Pero también se sumó. Mi mamá. Entonces eso. Nos permite. Poder irnos de vacaciones. Al sur. Permite. De irnos de vacaciones. O al norte. ¿Por qué? Porque los dos. Se sacrifican. Para darle. Un mejor estilo de vida. A los hijos. Pero qué pasa con los hijos. Que no ven el esfuerzo. Que no ven la preocupación. Sino que lo ven como un derecho. Sino que lo ven como que un derecho. Que tiene que darme esto. Tiene que darme esto. Y tiene que darme esto. Tenemos que creer. Que servimos a un Dios grande. Servimos a un Dios poderoso. Que ha abierto puerta. A mi papá. Le ha abierto puerta. A mi mamá. Y hoy somos lo que somos. Gracias al Señor. Por eso. Todo mi respeto. A mi mamá. Todo mi respeto. A mi papá. Imagínense cuando llegan los papás. En la tarde. Cansado del trabajo. Cansado del camino. Sediento. Los niños. La señorita. En su pieza. Y no la saca nadie. Cuando deberían saber. Mi mamá llega a las siete de la tarde. Mi papá llega como a las siete y media. Me voy a preparar. Le voy a hacer un quequito. Le voy a preparar. Le voy a hacer cosas en la casa. Que ellos se dan cuenta. Que yo me estoy preocupando de mis hermanitos. Que me estoy preocupando de mis hermanitas. Doy gracias a Dios. Porque podemos pagarle a una nana. Pero yo también me preocupo de mis hermanitos. Pero yo también me preocupo de mis hermanitos. Y me preocupo de mis hermanitas. Entonces. Habiendo dos realidades. Habiendo dos posibilidades tan grandes. Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Y perdona que insista. Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Lo único que tienes que hacer. Honrar a la mamá. Honrar al papá. Y decirle mamá. Muchas gracias porque tú eres mi mamá. Papá. Gracias porque tú eres mi papá. Muchas gracias. Porque el día de mañana. Yo me voy a casar. Voy a tener hijos. Y no quiero que mis hijos. Hagan lo que yo hice con mis papás. Yo quisiera que mis hijos me respetaran. Pero si yo no respeté a mis mamás. Y a mi papá. ¿Cómo voy a esperar que mis hijos. También me respeten a mí? Porque lo que sembramos. Cosechamos. Si yo siembro una papa. Cosecho una mata de papa. Siempre la cosecha es mayor. Por eso la importancia. Y cuánto más. Si me va a ir bien. Me va a ir bien en el colegio. Me va a ir bien en la universidad. Me va a ir bien en el trabajo. Me va a ir bien. Me va a ir bien. ¿Por qué? Porque tengo un principio de respeto. Aunque muchas veces no me gusta lo que me dice mi mamá. Pero la respeto. Porque estoy mirando a largo plazo. Porque estoy mirando a largo plazo. Porque estoy mirando. No estoy mirando el día de hoy. Estoy mirando al día de mañana. Al futuro. Cuando yo me case. Mis hijos. Sea mucho más hermoso. Que lo que yo fui con mis papás. De lo que yo fui con mis papás. Y tal vez una de las situaciones. ¿Por qué no te está yendo bien? Es porque no estás honrando a tu padre y a tu madre. Y tal vez es una de las causas. ¿Por qué las cosas no te resultan? ¿Por qué las cosas? ¿Por qué la puerta no se abre? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Te cuesta tanto? Porque será que no estás honrando a tu padre. No estás honrando a tu madre. Otra de las cosas que me llamó la atención. Que en el Antiguo Testamento. Cuando habla de los mandamientos en Éxodo. Ahí en el capítulo 20. Dice. Honra a tu padre y a tu madre. Para que seas de larga vida. No dice para que te vaya bien. Pablo. Me encanta Pablo. Pablo dice. Honra a tu padre y a tu madre. Número uno. Para que te vaya bien. Eso lo añadió Pablo. ¿Cuántos creen que Cristo vino a mejorar? El nuevo pacto. Él vino a mejorarlo. Y el Antiguo Pacto decía. Honra a tu padre y a tu madre. Para que tengas largura de años. Para que cuando te venga un ataque al corazón. Al miocardio. No mueras así. ¡Pah! Sino que alcancía a llegar a la clínica. ¿Cómo llegué yo? Porque podía ir manejando. Y me da el ataque a mi corazón. Y me muero ahí. Podía haber estado solo. Cuando me vino el ataque al corazón. Y pudiera haberme muerto ahí. Pero estaba en mi oficina. Poniéndome el vestón. Para subir al púlpito de la iglesia. Y cuando siento un dolor aquí en el pecho. Que nunca antes había sentido en mi vida. ¡Nunca! Me siento. Y me faltó el aire. Y le digo a la secretaria, a la Melina. Melina, dile a tu marido que me lleve urgente al hospital. A la clínica. ¿Por qué le dije a ella? Porque su marido tiene un taxi. Y aquí hay vías rápidas para los taxis. Y me llevaron así. ¡Pah! A las 10 de la noche me estaban operando. Si yo, escúcheme bien. Me viene el ataque al corazón. Y yo jamás hubiera honrado a mi padre y a mi madre. Ahí me muero. Ahí me muero. Mucha gente se muere. Porque no se activa la misericordia. No se activa la bendición del Señor. De honrar a tu padre y a tu madre. Para que se te alarguen los años de vida. Porque te va a venir la diabetes. Porque te va a venir la cuestión del... Cuando se sube la... ¡Esa misma cuestión! Te va a venir al corazón. Te va a venir al corazón. Un ataque al corazón. Pero si tú no has honrado a tu padre y a tu madre. ¿Qué misericordia podemos alcanzar? Tendremos que tirarnos de la cama diciendo Señor. Te misericordia. Te misericordia. Te misericordia. Estoy solo. Te misericordia. Pero cuando tú honras padre y madre. Se activa el seguro. Se activa el seguro del cielo. Se activa el seguro del cielo. Se activa el seguro del cielo. Que tú honraste a tu mamá y a tu mamá. Hasta el final. Entonces cuando te viene algo a ti. Un mero trámite. Un mero trámite. Tenemos que honrar al papá y a la mamá. Que usted no conoce a mi mamá. Es verdad. No la conozco. Pero es tu mamá. Sí, es mi mamá. Pero que usted no la conoce como es. Pero es tu mamá. Hay gente que le encanta pelear con la mamá. Le encanta pelear con la mamá. Y después estamos aquí en la iglesia. Y a su nombre gloria. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vamos al libro de Efesios 6.3. A lo mejor estoy equivocado. Efesios 6.3. Para que te vaya bien. Esa es la condición. ¿Cuál es la condición? Honrar. ¿Cuál es el beneficio? Para que te vaya bien. ¿Y sabe lo que significa? Para que te vaya bien. Que todo lo que hagas. Tenga resultado. Que todo lo que hagas. Tiene fruto. Que todo lo que haga. No es para que te vaya bien. Tal vez a lo mejor quizás. Sino que te va a ir bien en todo. ¿Por qué? Porque honras. A tu mamá. Y a tu papá. Que usted no conoce a mi papá. Él nos abandonó. Pero es tu papá. Pero es que él me abandonó. Y ese es un dolor tan grande. Pero es tu papá. Cuando Dios dice. Honra a tu padre y a tu madre. Que es un mandamiento con promesa. Y tú los honras. A pesar que no lo merecen. ¿Quién gana? ¿Tu papá? ¿O ganas tú? Tú ganas. Tú te beneficias. Tú te beneficias. ¿Por qué? Porque tú estás honrando. Porque de repente. A ver. Cierro los ojos. Porque no quiero mirar a nadie. Porque. A ver. Mi papá. Yo honré a mi viejo. Porque mi viejo era un buen papá. Sea como sea. Para mí. Era mi papá. Por la resupada. Lo quería el viejo. No hablaba mucho. Pero yo quería harto mi viejo. Porque el hombre. ¿Sabe lo que hacía mi papá? Cuando se pagaba. Le decía. Gloria. Ahí está el sueldo. Y el sueldo. Lo tomaba mi mamá. Y mamá distribuía. Lo que ganaba el papá. Y él se dejaba unos pesitos. Éramos cinco hijos. Yo creo que plata de ahora. Sería diez lucas para uno. Diez lucas para otro. Diez lucas para otro. Diez lucas para otro. De lo poco. Él era generoso. Y cuando yo recibía las diez lucas. Me iba. Me iba ya al mercado. Y me compraba un cuarto longaniza. Y dos pan francés. Y me los hacía. Yo te quiero arreglar esa cuestión. Como no comíamos mucho longaniza. Entonces mi viejo. Yo. Para mí mi viejo era todo. A ver. Y aquí cierro los ojos. Me era fácil honrarlo. Me era fácil. Ahora. Si el viejo hubiera sido malo. Cuando conocí a Cristo. Cristo me dice. Hónralo igual. Habría una mayor gloria. Porque no lo merece. Pero yo lo honro. Porque soy hijo del Señor. Porque amo a Dios. Porque amo a Dios. Entonces si el viejo es malo. Yo lo honro. Mayor gloria sobre mí. Mayor gloria sobre mí. ¿Por qué? Porque aunque no lo merece. Yo lo honro más. ¿Y dónde lo aprendí? En la iglesia. Honrar al papá y honrar a la mamá. Sean buenos, sean malos. El único que gana. Eres tú. Sean buenos o sean malos. El único que es bendecido. Eres tú. Pero si yo no los honro. Aparecen las enfermedades. Y se nos corta la vida. Porque no se activa el seguro. Porque hay un seguro espiritual. Cuando tú honraste. Es que mi mamá. Usted no la conoce. Oh, la mujer jodida. Es tu mamá. Es tu mamá. Mi papá. Es que usted no conoce a mi papá. Nos abandonó cuando éramos chicas. Pero es tu papá. Mayor gloria. Caerá sobre ti. Porque él no merece que tú lo honres. Pero te cae una mayor gloria. En deleitarte. En obedecer. Un mandamiento. Que tiene promesa. El coro no sube. Son dos promesas específicas. Son dos promesas específicas. Para que te vaya bien. Y número dos. Cuando venga el ataque al corazón. Para que seas de larga vida. Sobre la tierra. Una versión dice. Para que prospere. Y seas de larga vida. Para que tus días se te alarguen. En la tierra que Jehová tu Dios te da. No que se te alarguen. Allá arriba en los cielos. Sino aquí abajo en la tierra. Para ver a tus hijos. Para ver a tus nietos. Para ver a tus bisnietos. Porque los años de vida. Se te alargan. Hay gente que no. Ni siquiera alcanzó. A ver a sus nietos. Que ni siquiera alcanzó. A conocer a sus nietos. Porque se murieron. Pero hay otros. Que vieron a sus hijos. A los hijos de sus hijos. Y los disfrutaron. Y los disfrutaron. Que usted no conoce a mi mamá. Es verdad. No la conozco. Pero conozco las promesas. Del Señor. Hoy el día la madre. Un whatsapp. Mamá perdóname. Es verdad. No ha sido la mejor hija. Pero fui a la iglesia. Y escuché una palabra. Que me mató el pastor. Perdóname. Yo sé que no he sido una buena hija. Yo sé cuánta rabia. Te he hecho pasar. Yo sé cuántos dolores. Te he provocado. Lo sé. Pero quiero que se corte. En mí la maldición. Póngase de pie por favor. ¿Cuál es el orden? Este es el orden. Para que seas de larga vida. Para que te vaya bien. No. ¿Cuál es el orden? Para que te vaya bien. Y cuando uno le va bien. Uno quisiera vivir muchos años. Para disfrutar. De lo bien que nos ha ido. Porque honramos padre y madre. Ese es el orden. Por eso el orden comienza diciendo. Para que te vaya bien. Y seas de larga vida. Porque no. Yo no quisiera larga vida. Si me ha ido tan mal. Pero si me va bien. Yo quisiera. Vivir muchos años. Para disfrutar. Con mis hijos. Con mis nietos. Con los hijos de mis nietos. Por eso ese es el orden bíblico. Entonces ¿cuál es la condición? Honra. Padre y madre. Para que te vaya bien. Y seas de larga vida. Ese es el orden. Por eso quiero que oremos. Porque si hay alguien aquí. En esta mañana. Que chaparro. Estoy como María. Escuchando esta palabra. Oh. Estoy complicado. Complicado. En mis pensamientos. Quiero pedirle al Señor. Que en ti se corte la maldición. No podría continuar en ti. Lo mismo que hizo el papá. O hizo la mamá. Entonces ahora te casaste. Y te va a pasar lo mismo. No. En mí se va a cortar. Porque. Voy a hacer todo lo contrario. Voy a bendecir. Cuando a lo mejor quizás. Ellos no fueron buenos papás. Pero. Porque tengo hijas. Porque tengo hijos. Porque de repente uno. Se casa. Y tiene un bebé tan rico. Gordito. Y lo estoy criando. Y estoy criando un león. Que después va a sacar sus garras. En contra de mí. Porque yo. Nunca respeté a mi mamá. Y a mi papá. Otra versión. Mi bebé. Mi bebé. Tan lindo. Tan gordito. Pesó 5 kilos 40. Y va a crecer. Los primeros puestos. Se va a casar. Me va a respetar. Por eso quiero que oremos. Y pidámosle a Dios. Cambia mi mentalidad Señor. Porque al final me estoy acostumbrando a. A excusarme. A excusarme. Que mi mamá no fue buena. Mi papá no fue bueno. Es categórico. Honra. ¿Están preparados? Va a orar conmigo. ¿Sí? Lo vamos a hacer con todo el corazón. Con el alma. Creo que Dios nos ha traído en esta mañana. Para escuchar esta palabra. Yo sé que muchos dirán. Primera y última vez que vengo. Pero. Pero quiero pedirles. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude. Amén. Ore conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Perdóname. Perdóname. Señor perdóname. Señor perdóname. Por mis pensamientos. Por mis pensamientos. Por mi manera. Por mi manera de ver las crisis. Por mi manera de ver las crisis. Perdóname. Perdóname. Señor perdóname. Señor perdóname. Por el pensamiento que tengo. Por el pensamiento que tengo. Por las circunstancias que he vivido. Y las circunstancias que he vivido Se han transformado En una fortaleza Que me va a hacer daño Va a hacer daño a mi futuro Pero en esta tarde Yo te pido que tú me ayudes Señor Enséñame a honrar A respetar A mi madre A mi padre Independiente de como hayan sido Pero yo corto la maldición En mí se corta la maldición Porque al cortar la maldición en mí Voy a cortar la maldición en mis hijos Y en los hijos de sus hijos Muchas veces La abuela se separa La hija se separa Y la nieta se separa Y la nieta se separa Pero en esta hora Pero en esta hora En mí se corta la maldición En mí se corta la maldición Voy a cambiar Voy a cambiar Y te digo Señor Señor perdóname Señor perdóname Señor perdóname Señor perdóname Mamá perdóname Papá perdóname Papá perdóname Porque he actuado Porque he actuado De manera natural De manera natural Pero ahora soy nueva criatura Pero ahora soy nueva criatura Las cosas viejas pasaron Las cosas viejas pasaron Y aquí son hechas nuevas Todas las cosas Todas las cosas Y yo te pido en esta mañana Bendíceme Bendíceme Que me vaya bien Que me vaya bien Que me vaya bien Que me vaya bien Que tenga larga vida Que tenga larga vida Que tenga larga vida Que cuando aparezcan Las enfermedades vitales Que cuando aparezcan Las enfermedades vitales Cuando los órganos vitales Empiecen a fallar Cuando los órganos vitales Comiencen a fallar Se active el seguro Del cielo Se active el seguro del cielo Este tiene larga vida Esta tiene larga vida Oh Dios del cielo Oh Dios de la tierra Bendíceme en esta hora Bendíceme en esta hora En el nombre de Jesús Cambia mi manera de pensar Para que cambie mi manera de vivir Cambia mi manera de pensar Para que cambie mi manera de vivir Voy a ser feliz Voy a disfrutar Porque viene un mayor peso de gloria En el nombre de Jesús Subtitulado por Jnkoil